Hola, ¿qué tal están? Bienvenidos una semana más a nuestra mesa de análisis. Ya saben, el pequeño espacio que dedicamos a analizar cómo está afectando la crisis del coronavirus a distintos sectores de la sociedad. A escasas horas de que se levante ya el estado de alarma y entremos en lo que se ha denominado nueva normalidad, queremos hacernos varias preguntas sobre cómo está afectando toda esta situación y cómo afectará en el futuro a los más pequeños, a uno de los eslabones más débiles de toda la cadena. Para hablar de los menores, de los niños, nos acompaña, tenemos la oportunidad de charlar con Javier Urra, doctor en Psicología y Ciencias de la Salud. Señor Urra, ¿cómo se encuentra? Recordamos que Javier Urra tiene una gran vinculación con Guadalajara. Es verdad. Pues muchas gracias, Rosa. Primero encantado de estar contigo, de estar con las personas que nos están viendo y con muchísimos deseos de volver al Colea del Pinar, ese lugar tan paradisiaco para mí, donde tienes los amigos, donde tengo la biblioteca, donde paseo, donde veo a jabalís y animales. Y bueno, pues ya digo, con muchas ganas de ese desconfinamiento, en una situación que ha sido terrible para todos, para los más mayores, que muchos de ellos han fallecido, para los que no han podido dar tierra a sus seres queridos, para los sanitarios, que han tenido que acompañar y despedir a las personas porque no podían estar sus familiares. Y, ¿cómo no? Para los jóvenes, para los adolescentes y para los niños, como tú decías. Bien, es cierto que los adolescentes se han comunicado con las nuevas tecnologías y como el resto de los chicos no salían, pues tampoco ellos tenían ese impulso o necesidad. Pero sí es verdad que hay niños y, sobre todo, los apresados por trastornos de autismo o niños hiperactivos o niños con unas características de trastorno límite de la personalidad, obsesivo-conclusiva, también que estos sí que han sufrido. Y vamos a ver, a lo largo del tiempo, qué secuelas ecológicas les genera y en cuánto tiempo podemos superarlo. ¿Ese segmento de los menores, aquellos que tienen algún problema añadido, son los más afectados por esta crisis? Sin duda. Sin duda, sí. Primero, por sus características. Segundo, porque muchos de ellos estaban en tratamiento. Vengamos el caso de un niño con respecto a autista. Pues, bueno, le han cambiado todos sus hábitos. Eso es muy difícil de elaborar para ellos. Pero es que, además, han dejado de ir a su escuela con sus profesores, con todo lo que es su ámbito. Y, por tanto, es una disrupción importante, difícil de elaborar. Bueno, volvemos a una normalidad que no lo es. Volvemos a una confianza, pero que tampoco lo es. Hay niños que tienen miedo. Hay niños que no quieren salir. Hemos estado bombardeándoles días, semanas, meses, diciendo, no, salgáis. Hay mucho peligro. Cuidado con tocar. Cuidado. Y, de pronto, decimos, ahora sí, se puede salir. Ahora sí, se debe de hacer turismo. Tenemos que reflotar la economía. Bueno, es difícil, ¿no? Para toda la sociedad pasa el camino de blanco al negro y viceversa. Bueno, y habrá que estar junto a los niños. ¿Qué es lo que yo orientaría? Uno, que salgan, que estén en la naturaleza, que tomen el sol, que pasen, que dentro de que tengan que tener una distancia social o, en un caso, una mascarilla, pues que estén por las ciudades, por los pueblos, pero, sobre todo, que estén con otros niños. A un niño lo que lo normaliza es ver a otros niños, es jugar, es quererse, es pelear. Es dificilísimo decirle a un niño de menos de 10 años, no te toques, porque es algo social, es algo distintivo, es algo propio de la edad. Pero yo creo que esa es la mayor terapia en general. Luego, los casos que veamos de obsesivo-concursivos, porque están todo el tiempo lavándose, o porque han perdido el sueño, o porque tienen cambios conductuales muy sorpresivos, o en la ingesta de la alimentación, ahí sí, ahí habrá que ir a un especialista para ver cuáles son sus miedos, cuáles son las fantasías, cómo se elabora. Pero también transmitiría una cosa, muy importante, ¿cómo nos comportamos los adultos? Porque más que lo que le digamos a los niños, los niños lo que van a ver es qué hacen los padres. Padres que a veces tienen mucha angustia, pues porque a lo mejor han perdido a un ser querido, que es el abuelo del niño, o porque el futuro económico es muy oscuro. ¿A lo largo de este tiempo se han incrementado el número de consultas de padres que han mostrado su preocupación por miedos, porque su hijo ha cambiado su forma de actuar? ¿O es algo que todavía tenemos que ver a futuro? No, es algo que tenemos que ver a futuro, pero que ya podemos manifestar desde el ámbito de la psicopatología. Durante el tiempo de confinamiento hemos tenido muchísimas llamadas, se ha hecho todo por conferencia, pero ha habido muchas situaciones llamativas que no me refiero a lo que la sociedad pueda pensar de conflictos padres e hijos por la atención, por compartir espacios. No, primero porque hay algunos jóvenes que ya tenían algunos hábitos adquiridos. No estoy hablando de niños, no estoy hablando de adolescentes, hablo ya de jóvenes. Por ejemplo, ludópatas, con el juego. Bueno, pues claro, estar con esos miedos, con esas ansiedades, con esas angustias, lleva a muchos a buscar atajos. Entonces se han metido de nuevo en el mundo del juego, o en el mundo del alcohol, o deficitario por adición a drogas. Este tipo de joven se ha sufrido y además ha generado problemas en el hogar. Mayoritariamente, yo creo que no. Yo creo que mayoritariamente los jóvenes y los adolescentes se han portado muy bien. Se han asustado ellos mismos de decir, joder, qué dúctiles somos, porque no tenían que enfrentarse a los padres, sino que la norma la ha puesto al Estado. Y han conocido a sus padres, no como padres, sino como personas. Sus creatividades, su sentido del humor, su tristeza, sus angustias. Bueno, me parece que ha sido todo muy positivo. Ahora yo también creo que hay que relajar en algo la tensión. Bueno, sería que en eso los políticos también hagan un esfuerzo de comprensión, de apoyo, de búsqueda de expectativas, de esperanza. Porque nuestros jóvenes son los que menos han sufrido la pandemia, pero son los que van a sufrir más el futuro laboral. Es difícil el acceso al mundo de trabajo, difícil el mantenimiento de un puesto de trabajo, difícil alquilar un piso, no digo ya adquirirlo, y por lo tanto muy difícil garantizar el futuro con tu pareja o poder tener hijos. Y esto es realmente también preocupante y es un compromiso intergeneracional. Hemos fracasado con nuestros mayores, intentemos no fracasar con nuestros menores. A lo largo de todo este tiempo se han escuchado casos que han puesto a niños en situaciones realmente complicadas. No sé si en determinadas tesituras de madurar de golpe. Yo he escuchado casos de niños que se han tenido que ocupar de sus hermanos porque sus padres estaban contagiados de coronavirus y estaban aislados del resto de la familia. Una situación a la que se enfrenta un menor, un niño muy pequeño, así de pronto, sin que nadie le pueda ayudar. Pues totalmente cierto, Rosa. Es verdad, he habido situaciones para todos que nos han desbordado. Es verdad que los niños son muy adaptables. Es cierto que los niños no se preocupan demasiado por la nostalgia del que fue ayer, ni se angustian por el futuro, sino que realmente viven el presente. Creo que muchas veces tenemos a los niños como muy incapaces, como solo un proyecto de ser adultos. Los niños, a partir de los siete años, se enteran de todo, comprenden al otro, se ponen en el lugar del otro, tienen, eso ha demostrado la psicología evolutiva, su capacidad para tener criterio, para tener un concepto moral, de la vida, de lo ético. Y es verdad, lo que has planteado es muy interesante. Quizá los niños han perdido algo de información por no ir a la escuela, aunque los profesores han trabajado como nunca desde online para poder intervenir, pero su nivel de formación ha sido altísimo. ¿Por qué han tenido que mirarse a su interior? ¿Por qué han tenido, como bien decía Rosa, en casos puntuales, que ayudar a sus hermanos pequeños? ¿Por qué han sabido de la pérdida de un abuelo y no han podido ir a darle un beso? Y por tanto, sí, sí, han madurado mucho. Ahora, los niños, los adolescentes, los jóvenes, pues quieren salir, quieren jugar, quieren ir en la ciudad y en los pueblos, pues ir a su mundo. Y su mundo es la piscina, su mundo es agruparse, cuando se habla del botellón, etc. Bueno, el alcohol es la excusa, pero no es verdad que se queda para el alcohol, no para el que beben algunos excesos, sin duda. No, lo que quieren es el contacto, el estar con otros. Porque los niños, los adolescentes, lo que precisan es no solo el grupo de pertenencia, sino el grupo de referencia, los iguales. Creo que los padres, los adultos, nos hemos dado cuenta, algunos expertos como yo, ya lo sabíamos, que se puede confiar en los niños más de lo que la gente piensa, siempre y cuando les des una responsabilidad, sabiendo que son niños, pero diciendo, oye, me fío de ti, esta es una situación angustiosa para ti y para mí. Creo que nos ha igualado en ese sentido y también han visto el cariño. Y también todos los adultos hemos visto que al final lo esencial, pues es, el hogar, las personas con las que convives y los amigos a los que has querido comunicarte. Más la agricultura, más la pesca, más el transportista, más los sanitarios. La vida cotidiana nos vuelve al fútbol y nos vuelve a algo que está desnortado, en cuanto a pagos económicos, pero esta es nuestra sociedad, que no podemos cambiarla fácilmente, pero sí en algo cada persona se ha hecho planteamientos. Nuestros niños, sin duda, también. ¿Ha sido un momento para que padres e hijos se redescubran, para que pasen más tiempo juntos, aunque se hayan generado situaciones de estrés en las que los padres han recordado y echado de menos las clases extraescolares o los momentos en los que podían dedicarte a otras cosas? Pues totalmente de acuerdo, Rosa, totalmente de acuerdo. Sí, sí, ha sido, claro, mañana, tarde y noche, a veces en pisos, hogares de pocos metros cuadrados. El ser humano es espacial. O sea, el ser humano, cuando necesita ir al cuarto baño, se pone muy nervioso si el otro está dentro. Esto es realmente así, por lo tanto, la convivencia con uno mismo es difícil, con la pareja también, con los hijos, con la abuela. La convivencia es complicada porque supone en algún momento que tienes que ceder lo que es tu opinión, tu subjetividad, tu criterio, a lo que piensan los demás. Pero también hemos salido de la tablura, del cariño, del apoyo, de que cuando uno está abajo ayuda al otro, de intentar, ante una frase que no te ha gustado, hacer como que no la oyes. Eso es también aprender a convivir, a dialogar, a debatir, a plantear. Recordemos que al inicio el miedo fue cerval, que la angustia fue terrible, que nadie sabía y que nos dimos cuenta que el mundo no estaba preparado y que un pequeño virus que no conoce de fronteras, ni de banderas, ni de nacionalismos, pues ponía todo patas arriba y nadie supimos que iba a pasar. Por cierto, nuestros niños, nuestros jóvenes y nuestros adolescentes nos han enseñado lo que es la ecología, nos han enseñado lo que es el reciclaje, nos han enseñado... Por lo tanto, también los adultos tenemos mucho que enseñar, pero bastante que aprender de los menores. Bueno, me parece que esto es muy interesante y ahora llega el verano y llega un examen esencial. El examen esencial vendrá... Vuelven las escuelas, unas escuelas normalizadas, unas escuelas donde se puede dar clase, donde los niños van con garantías, donde los padres también están. Eso será la prueba del algodón. Volver a unas escuelas en lo posible normalizadas. Lo otro es importante, lo otro nos permite hoy estar comunicados a través de estos medios que son nosotros, pero perdemos algo que es muy del ser humano. El ser humano se caracteriza por el lenguaje, por reír, por llorar, por tener sentimiento de trascendencia, pero también por el contacto. Nos gusta, Rosa, lo sabes, darte un beso, darte un abrazo, despedirte. Eso nos es fundamental. Y nos ha quedado mucho dolor a gente como yo, que he perdido a mi madre en una residencia, que estaba con Alzheimer desde hace ocho años, pues que no podía acompañarla, que no le he podido despedir. Ayer mismo venía una mujer encantadora de un pueblo de Soria, con muy buen nivel cultural, para decirme como psicólogo, ¿qué hago? Estoy destrozada, tengo un cierto sentimiento de culpabilidad. Y no es objetivo. Hizo todo lo que podía hacer por su padre. No pudieron atenderle en el hospital, en la UBI, porque no había camas suficientes. Pero que eso sea objetivo, no quiere decir que ella, sufra. Y sufra mucho. Y sabe desde la razón, que lo que yo le decía ayer es cierto. Pero una cosa es la razón, y otra cosa es el corazón. Y ella sufre. Entonces, esto nos ha generado también heridas importantes. Dentro de unos días, aparecerá un libro en la editorial Sentir, que he escrito en estas fechas, y que lleva por título Afrontamiento psicológico en momentos de crisis. Porque, Rosa, hemos tenido el COVID-19, que ha sido terrible, pero no hace tanto tuvimos el ébola, no hace tanto tuvimos las vacas locas, no hace tanto tuvimos la gripe aviar. Algo estamos haciendo mal en el mundo, para que al final, tengamos estas situaciones, que se están reproduciendo de manera casi regular. Esa falta de duelo que tenemos los adultos, como el caso que usted estaba poniendo encima de la mesa personal, ¿ese sentimiento de culpabilidad se puede también transmitir a los niños, a los adolescentes que hayan perdido un abuelo, que estén viendo alrededor esos problemas a los que no sabemos enfrentarnos, y ese resquemor que nos va a quedar por la situación? Bueno, yo creo que retomando, como habíamos dicho Rosa a lo anterior, hay que hablar con los niños, no es de igual a igual, pero sí desde el respeto a ellos. Y hay que decir, mira, se murió el abuelo. Es terrible, hijo, porque si te ha muerto tu abuelo, el abuelo es esencial, porque eso sí que no puede. Pero escucha, a mí se me ha muerto el abuelo, a mí se me ha muerto mi padre. Por lo tanto, hijo, yo también sufro. Y te quiero ayudar. Por cierto, quizá tú también me puedes ayudar mucho. Eso al chaval lo resitúa, lo normaliza, y ve que la vida no siempre es justa, que la vida no es Disney, que esto no es un parque temático, y que esta situación ha sido dramática. Por ejemplo, estamos en un ERTE, en una situación económica, somos autónomos, tenemos dificultad. Yo creo que hay que hablar con los hijos. Tampoco generarles una inseguridad de algo que ellos no puedan resolver o corregir, sino que hay que decir, habrás oído las noticias, o si no yo te lo cuento, que muchas empresas, que la hostelería, que muchas, pues tienen que cerrar. Este es el caso nuestro, y por lo tanto, vamos a tener muchas dificultades económicas. Y por lo tanto, si te dábamos 30 euros al mes, repartido en cuatro fines de semana, pues a lo mejor te tendremos que dar 10, y eso te va a costar a ti. Y nos cuesta a nosotros no poder hacerlo, pero tenemos que priorizar. Primero tendremos que tener la alimentación, segundo el vestido, tercero, y vamos a intentar salir adelante, y tú también poder ayudar. Sin más, tenemos criterio, nosotros también lo pasamos mal, nosotros también algunas noches nos despertamos y decimos cuál es nuestro futuro, pero tú eres parte activa de esta casa. Y ojalá salgamos todos adelante, y si ahora tenemos que limitar gastos y ser austeros, vamos a comprobar que con austeridad podemos ver un amanecer que es impagable, que es precioso, que podemos pasear por Guadalajara o por cualquiera de sus pueblos preciosos y disfrutarlos, o ver la lavanda de juega, o ir a ver un castillo, una tienza, y por lo tanto, hijo, pidámosle a la vida lo que la vida puede dar, no más. Estamos vivos, demos gracias, y no es poco, pues adelante, hijo. Ese tipo de conversación, mi hijo lo agradece porque te conoce en tu realidad, porque le respetas, porque le tienes como un miembro de la familia, y a partir de ahí busquemos sentido del humor, porque aunque la situación sea triste a veces y preocupante en otras, ese sentido del humor es algo muy humano, capacidad para reírnos hasta de las malas situaciones y para descensionar, como leer un buen libro, como dar un paseo, o como escuchar una música. Se trata, en este momento, de sacar cada uno lo mejor que tenemos de uno mismo. Retomo lo que decía usted, la vuelta al cole, es donde nos lo jugamos todo, yo no sé si es momento, aunque sea complicado, pero de dejar la indefinición y marcar a los niños unas pautas claras de qué es lo que se van a encontrar en septiembre, algo que a ellos también les ayudaría a resituarse. Bueno, estamos terminando junio, de aquí a septiembre, esto está yendo todo muy rápido, estamos viendo situaciones en China, de rebrote en Alemania, vamos a ver, la idea es que los niños vuelvan a la escuela, que consigan los espacios mayores, vamos a ver qué dice, sanidad del metro y medio, ya avanzo que con los niños de educación especial o con los niños de menos de 10 años, es impensable que los niños no entren en contacto, no se toquen, no jueguen en el patio cuando van al cuarto baño, eso es impensable, sepamoslo. Por lo tanto, los colegios que tienen espacios, que tienen patios grandes, que tienen salones hermosos, bueno, se puede reconvertir todo para que haya más espacios, se pueden hacer las cosas bien para que haya hidrogén, se pueden hacer las cosas por grupos, los comedores y el comedor, que se hagan más grupos para que... Pero todo eso se puede plantear, pero dentro de una cierta normalidad. Yo creo que la educación es necesaria que sea presencial, también creo, y ayer lo hablábamos con Microsoft, las nuevas tecnologías, lo importante que es, para ciertas horas y ciertos momentos, pero al final los padres también necesitan ir a trabajar y la convivencia, decíamos antes, es compleja, pero cuanto más si el niño no pudiera ir al colegio. Por lo tanto, las escuelas, en lo posible, deben de abrir. Los niños tienen una etapa de vida que es corta y por lo tanto, la información y la formación les es esencial y yo creo que ir a la escuela es la garantía de seguridad, como ahora ir a los campamentos, campamentos de menos niños, en espacios abiertos de la naturaleza, en contacto con la misma, practicando deporte, haciendo teatro, mirando por la noche a las estrellas, caminando. Es que el ser humano es animal, racional, pero animal, con sentido de trascendencia, pero animal y por lo tanto, el contacto con la naturaleza, el oír un arroyo, el ver un pájaro, no es que me quiera poner poético, es que lo necesitamos, el que te dé el sol en la cara, es que lo precisan los niños y también es un descanso para los niños estar alejados de los padres y es un descanso para los padres estar alejados de los hijos. Eso no es no quererse, al revés, es desearse, es tener una distancia óptima. Por lo tanto, mi consejo, este verano, acampadas, campamentos y en septiembre, si las cosas pueden admitirse, al colegio, a la escuela, lo más normalizada posible. No se ha podido demostrar hasta hoy que los niños sean un vector importante de transmisión de la pandemia. Llegará octubre, llegará noviembre, llegará la gripe ordinaria y estacional. Veamos ahí cómo está la situación, porque ya te adelanto, Rosa, que volver a confinarse sería muy duro. Económicamente, para mucha gente no podría, porque han perdido el colchón. Y luego, porque ahora sí sabemos lo que es estar confinados y nos resistiríamos mucho más, nos costaría mucho más y algunas personas que han quedado levemente dañadas sí podrían entonces patologizarse. Por ejemplo, gente extremadamente sola. Perdón. Esa es la pregunta. ¿Qué pasa si hay un nuevo rebrote? Algo que todos estamos poniendo encima de la mesa cuando llegue, precisamente esa gripe estacional a la que se refería. Pues que habrá mucho sufrimiento. Tendremos una cuestión que es buena y mala y es que ya sabemos por dónde hay que pasar, pero quizá no caigamos en la angustia inicial de todo el mundo salir a comprar papel higiénico o estas cosas que hemos hecho, sino que todo el mundo dirá, bueno, el sistema ha funcionado, el sistema, por ejemplo, tecnológico ha funcionado. Todo el mundo está en las casas, pero mayoritariamente la gente se ha podido comunicar por videoconferencia, por chat, por WhatsApp, con familias, con amigos que están lejos o cerca, pero que no podían verse. Ahora bien, sería con una herida que se reabre y por lo tanto profundamente traumática. De ahí esa aportación de este libro que ayer lo comentaba con mis compañeros de la Academia de Psicología de España. No por este hecho, no porque yo crea que necesariamente vamos a volver a la misma situación, lo cual no es descartable, sino porque nos pueden venir otras. Y tenemos que, Rosa, afrontar la vida y tener criterios y saber de la fuerza de la expectativa, de la esperanza, del optimismo, sin un optimismo estúpido, positivo y equívoco. La realidad es la que es, la realidad nos ha paralizado y, bueno, el ser humano ha llegado aquí como especie gracias a la adaptación. Volveríamos a adaptarnos con mucho sufrimiento, con mucha psicopatología, pero nos adaptaríamos. Mira, he estado en el centro de paraplégicos muchas veces de Toledo, he visto situaciones dramáticas como defensor del menor y el ser humano muchas veces dice si a mí me pasase eso, yo no podría y cuando ocurre, la gente puede, podemos más de lo que creemos. Somos vulnerables, a veces estúpidamente, soberbios, pero el ser humano tiene esa capacidad de adaptación que nos ha hecho llegar hasta aquí. Javier Urra, doctor de Psicología de Ciencias de la Salud y primer defensor del menor, muchísimas gracias por atendernos. Sabemos que su agenda es muy complicada y que todos queremos hablar con usted para ver cómo está afectando esta situación a los más pequeños. Estaremos muy pendientes de ese libro que va a salir a lo largo de las próximas semanas y deseando recibirle en la provincia de Guadalajara. Estaré, estaré por Guadalajara, estaré por Següenza, estaré por Corea, estaré con esa gente tan maja, y como además es una comunidad Castilla-La Mancha, pero Guadalajara en particular no tan conocida, es genial porque la verdad es que es gente magnífica y hay tales parajes, tales lugares y hay que volver, hay que volver a los lugares, a los pueblos, a la conversación. Yo muchas veces, Rosa, hablo de caza, jamás cazaré. Hablo muchas veces de a qué precio está el girasol. No tengo tierras, jamás plantaré un girasol, pero no puedes hablar solo de tema de la psicología, hay que conocer al mundo, a las personas, a los mayores, a los niños, en sus alegrías, en sus miedos, también, Rosa, a ese reencuentro. Ojalá pronto podamos reencuentrarnos, ojalá pueda darte un beso ante las cámaras de televisión porque eso será que la situación de verdad sea normalizada. Esperemos que sí, aquí tiene su casa. Muchísimas gracias, señor Urra, por atendernos. Un abrazo. Nosotros dejamos en este punto esta mesa de análisis muy pendientes, como siempre, de cómo sigue afectando el coronavirus a todos los sectores de la sociedad.